La Policía Nacional y algunos municipios del país han implementado novedosos aplicativos para luchar contra la inseguridad. ¿De qué se trata? Veamos a continuación. En la lucha contra la delincuencia, cualquier información confidencial que proporciona un ciudadano es valiosa. Por ello la Policía ha trabajado un innovador aplicativo virtual denominado Mi Policía Digital que permitirá al ciudadano acceder a servicios policiales digitales pero principalmente reportar hechos de incidencia delictiva a fin de vencer en conjunto los embates de la delincuencia. Yo también voy a poder reportar un hecho que yo conozca que ha sucedido o que sucede en el lugar donde yo trabajo. Donde yo trabajo, donde yo vivo. Puede ser población residente o población flotante. Para acceder a este aplicativo puede hacerlo desde su celular, descargando el Play Store en Android y App Store en Apple. Luego que se verifique su correo, se le identificará con su número de DNI y finalmente el sistema le hará un reconocimiento facial. Lo que va a pedir este aplicativo es una toma a través de un video en el cual el ciudadano o en este caso el usuario va a tener que realizar un movimiento que las aplicaciones soliciten. Que mueva su cara hacia la izquierda, hacia la derecha, que se aleje, que se acerque hacia arriba, hacia abajo. Una vez que esté completamente registrado, el ciudadano podrá ingresar al aplicativo, donde encontrará una serie de opciones para que pueda registrar cualquier incidente que requiera la atención policial. Pueden ser zonas donde ocurran robos, drogas, área de pandillaje, falta de iluminación, diferentes síntomas. Al momento de proporcionar información, además del texto, puede juntar fotos, videos y audios relacionados con el hecho. No es obligatorio, pero es un hecho de que puede ayudar a la policía a que pueda de repente reforzar lo que yo como ciudadano quiero transmitir. El reporte enviado es derivado a la comisaría de la jurisdicción a fin de que se realicen las labores de inspección. A la fecha, mi policía digital ya tiene más de 20.000 usuarios inscritos. Gracias a esta nueva herramienta, la Policía Nacional cuenta con un mapa delictivo, que ahora tiene información más detallada, pues existe una cifra ausente por la falta de denuncias. Hay un aproximado de 85% de hechos que no son denunciados por diversos factores que el ciudadano tiene por falta de tiempo, por temor a posibles represalias. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ciudadano? Dar información a su policía, pero sin necesidad que le genere una carga, una responsabilidad procesal. La idea es poder sincerar esa cifra negra y poder cerrarnos, acortar esa brecha de hechos de información. Estos pequeños recuadros de color negro nos hablan de las últimas incidencias que han reportado vecinos del distrito de Jesús María y que no estaban registradas dentro del mapa de calor. En esa zona no se estaban reportando denuncias. Ahora, con mi Policía Digital, vemos que los ciudadanos, en este caso pueden ser miembros de las juntas vecinales, de las OPCs, BAPES, están reportando información, información que a la policía les sirve para un mejor patrullar. Pasa una moto y se acabó, y ahí perdiste. Y se van como las calles son residenciales, silenciosas. Lamentablemente no podemos estar con el celular en la mano. Pese a ser considerado como un distrito seguro, en la jurisdicción de Jesús María también se registran actos delincuenciales. No es que nosotros seamos un distrito completamente seguro. Estamos trabajando de manera articulada. Los índices son los menores, pero sigue habiendo delincuencia en el distrito. Cambian sus modos operandi. Los delincuentes no siguen operando en un solo sitio. Hoy están en el campo martes, mañana se van por San Felipe, pasados se van por la Universidad del Pacífico. No están en un mismo circuito constantemente. No tenemos un foco rojo, una zona roja constante de robo. Ellos van migrando. Las 205 cámaras de seguridad y los 400 serenos, con los que cuenta este distrito, no son suficientes para combatir el crimen. Por eso, a principios de este año, se creó el aplicativo digital Jesús María Somos Todos. Que no solamente es un aplicativo de alerta en temas de seguridad, sino también para informar sobre ornato, limpieza, obras públicas y hasta de mascotas. Es un aplicativo que tenemos en el distrito, que le pedimos a los vecinos que lo bajen en sus celulares. A la fecha son 2.500 usuarios que se han afiliado a esta herramienta digital. De los pocos vecinos que se han afiliado, te puedo decir que en un 70-80% los problemas han sido solucionados. Y nos ha servido para tener una acción y reacción más rápida. Chicos, chicos, atentos, atentos. Hubo robo, robo en Puente Nuevo, Pedro Huilca. Motorizados más cercanos al punto, Pedro Huilca, Pedro Huilca con María Peguí. Llegamos hasta el distrito del Agustino, donde también tienen un aplicativo virtual denominado Te Cuida el Agustino. Este botón de alarma anuncia un presunto hecho delictivo. Primero tenemos que verificar la situación, la ubicación exacta de dónde fue. Una vez ubicado, vamos a verificar con nuestro personal, enviando lo que son motorizados, móviles o el sereno a pie que está de su zona. Este sujeto ya ha sido visualizado por las cámaras de seguridad. Gracias a un aviso de un ciudadano, actúa con prontitud. El aplicativo es totalmente gratuito. Nosotros vamos a empezar nuevamente una campaña de difusión con mi personal, con el personal del serenado administrativo. Vamos a salir a las calles, a los mercados, para que la gente podamos apoyarlo, para que sigan estos servicios. Este aplicativo es importante. Solamente una comunicación anónima permitiría que la Policía Nacional del Serenado acuda inmediato a su llamado. Gracias al aplicativo Te Cuida el Agustino, se inició con éxito la persecución de este delincuente que minutos antes disparó a un joven luego de robarle un celular. Estamos hablando de 60, 70 robos diarios. Estamos hablando de zonas ya focalizadas. La avenida Rivabuera era un total descontrol. Podemos descargar el aplicativo Te Cuida el Agustino a través del app de Play Store para iPhone y para Android. Al descargarlo vamos a tener tres opciones de alerta, un botón de pánico. El botón de pánico nos permite reportar una incidencia de manera inmediata a tiempo real. Tenemos también alerta Agustino para robos, incendios y accidentes, alerta familia y alerta escolar. En Europa y principalmente Estados Unidos, aplicativos como estos han permitido enfrentar con mayor rigor la delincuencia. Los expertos refieren que para conseguir este objetivo, el uso de las herramientas virtuales debe ser masivo. Para ello es importante proporcionar información adecuada al ciudadano y mostrar el uso de estas aplicaciones móviles. Una campaña de concientización para que la aplicación se vuelva viral. De repente incluso alguna bonificación como hicieron en Estados Unidos, dieron algún tipo de beneficios tributarios para las personas que iban, pues, no viralizando, pero sí utilizando la aplicación, accediendo por ahí a través de sus datos. Para que esta propuesta se aplique como una estrategia nacional es indispensable que el grueso de la población conozca de estas bondades virtuales, siempre y cuando sean bien utilizadas. Hace mucho tiempo habían las llamadas a la policía por teléfono falsas, reportando un incendio, un acoso o algo y era falso, simplemente como para hacer gastar tiempo a la policía. Lo mismo puede estar sucediendo en las aplicaciones, pero depende de si es que el ciudadano en realidad es consciente, o sea, hay un nivel de conciencia en esto para utilizar la aplicación y hacer los reportes adecuadamente. La era digital está presente. Lo está poniendo en marcha la policía y algunos municipios. Las aplicaciones virtuales para vencer la delincuencia están dando resultados, pero para que sea un trabajo unificado urge conseguir el compromiso de todos los ciudadanos. Una iniciativa que debería ser replicada en otras partes del país y cuya importancia radica en que protege su identidad. Amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por su amable sintonía. Recuerde que todos somos aliados por la seguridad. Nos vemos la próxima semana.